Ganaron Robotraffic, que es la competencia internacional que decíamos en Israel. ¿Estás? No, no, es que me haces así. Sí, te estoy escuchando. Ah, sí, perfecto. Ganaron Robotraffic. Son tres alumnas del Colegio Org, como decíamos recién. Y quiero que me cuenten todo, además de la competencia y lo que implica, sobre todo el robot. Quiero entender cómo era. Sé que en la competencia había tres desafíos diferentes. ¿Ellas están por ahí? Hola, hola, hola. ¿Ahí? Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, chicas. Voy a decir los nombres y levantan la mano para ser aquí. Florencia. ¿Quién es Florencia? Ahí está Florencia también. Isabela. Bien. Y Sofía. Ya. Bienvenidas. Gracias por estar. Gracias. 17 años, ¿no? Sí, 17. Bueno, y ganaron en Robotraffic, que sé que había tres diferentes instancias de competencia. ¿Quieren contar un poco eso y en cuál ganaron ustedes? Había tres diferentes competencias. Una era racing, que es velocista, velocidad, en robot que va más rápido. Y dos que eran de careful driving, que es básicamente un robot que simula lo que vendría a ser un auto autónomo por la calle. Sigue todas las reglas de tránsito, temáforos, peatones, no se choca con otros autos, etc. Y hay dos categorías de eso. Una que es menos avanzada y una que es más avanzada. Y en las tres ganamos primeros o segundos puestos. Bien, bien. Porque competimos con otros robots distintos. ¿Cómo son los robots? ¿Se los puede ver? No sé si tenemos después videos. No, no, pero ahí tenemos fotos. Después las vamos a ir viendo en pantalla. Cuéntenos cómo hicieron los robots. Son dos robots diferentes. ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿En qué lo programaron? Un poquito de la parte técnica. ¿Quién lo quiere contar? Florencia lo quiere contar. No, bueno, los robots son robots que llegan acá bastantos años. Lo que hicimos nosotras fue modificarlos y ponerlo en las energías más avanzadas y arreglar algo que se haya roto o algo permitido. Bien, pero ¿en qué programaron? Están hechos en C. Sí. En C ambos. Son dos robots exactamente iguales. Son distintos, porque bueno, son dos robots distintos. Pero la programación es fácilmente la misma y la mecánica y electrónica también. Ok, pero el hardware ya viene armado y ustedes lo modifican. ¿Es así? Hay un hardware de base y después lo que hacen ustedes 100% es la programación en C. ¿Correcto? Sí, claro. Hay una base que te da la Universidad del Tecnión para la competencia. Pero es básicamente los motores, la base, la placa y después, bueno, algún que otro sensor y vos después le agregarás más cosas. Cables y todo lo que necesites vos, luces, para cumplir con los requisitos de la competencia. De hecho, podemos ver ahí los robots. Uno está hecho con el kit que nos mandaron y el otro está hecho acá. Es replicando la placa y haciendo todo desde cero en la escuela. ¿Cuánto tiempo les llevó? Y son robots que llevan un montón de tiempo y siempre se mejoran y siempre se arreglan. Compiten hace un par de años. Este año trabajamos bastante. Pero igualmente nosotros íbamos hace un par de años ya aprendiendo todo este tema. Así que si querés arrancar de cero, te podés llevar años. O sea, dos años ponele para poder llegar a ese par de años. Podría. Sí, obviamente, sí. ¿Y ustedes es la primera vez que participan de esta competencia o ya participaron en otras? Con Nisa participamos el año pasado, pero estoy aquí incorporando este año. Fue virtual el año pasado porque por la pandemia no se viajaba y no se hacía presencial. Así que pudimos participar de la escuela y este año pudimos viajar y hacer la presencia. Igualmente ya participamos el año pasado también de competencias nacionales en robótica, en la Liga Nacional. Participamos con el colegio porque el colegio hace un club de robótica en el que es opcional participar. Y nada, cada grupo hace, son distintas categorías, no es lo mismo que en Israel, pero es como una introducción muy linda y hay un buen nivel. Está divertido. ¿Y ahí cómo les fue? No, no, fue bien. Y si llegaron a esta instancia de competencia y a este primer puesto y ya están terminando el colegio, es que entiendo son apasionadas de la robótica. ¿Cómo se proyectan de acá al corto plazo? ¿Qué quieren hacer cuando salgan del colegio? Y vamos a estudiar las tres, las cosas relacionadas a la electrónica, a la tecnología. Ninguna tenemos muy bien definida, el tema de qué carrera puntualmente, pero vamos a seguir con el tema de robótica aplicada en cosas o en robots en sí, electrónica general, informática. ¿Dónde les gustaría laburar? ¿Dónde les gustaría trabajar? ¿O les gustaría emprender? ¿Tienen pensado algo o, bueno, en este mundo vertiginoso hay que pensar el día a día? La verdad, primero pensamos en qué estudiar al terminar la secundaria. Creo que habló por las tres en decir que ninguna pensó mucho más en el futuro. Hola chicas, ¿qué tal? Damián de Tuvalu TV. Les quería preguntar, ¿en qué momento creen que apareció el primer chispazo vinculado a esto? ¿En qué momento de sus vidas? Cada una si me puede contar. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que las motivó? Bueno, en el colegio hay orientaciones en las que en tercer año uno elige a qué orientación quiere ir y nosotros las tres elegimos la orientación de robótica, de mecatrónica, que es una mezcla de mecánica con electrónica, digamos, como una electrónica evolucionada. Y bueno, en base a eso, o sea, en todo segundo año ves un montón de charlas, como vas viendo la orientación para ver qué quieres seguir. Y por lo menos hablo por mí, creo que pues ya están bien. Y lo que más me llamó la atención era el hecho de poder hacer algo por vos mismo. O sea, vos, bueno, también pienso como que creo que todos vemos algo que hace luces y decimos ¡Wow! Ya nos sorprendemos con poco. Y pensar que eso lo podías hacer vos misma, yo dije, yo quiero hacer algo así. Y me daba cosa capaz que no iban mis amigas, no iban a elegir esa orientación o algo así, pero igual me mandé y dije, que sea lo que Dios quiere. Sí, también el colegio proporciona unos talleres cuando estás en primero y en segundo, que podés ir a elegir, pues son opcionales. Y había una de robótica y yo me acuerdo que fui, que eres fascinada y dije, yo quiero hacer esto. No, yo hice lo mismo, en primer año fui un taller, me encantó y me dijo, bueno, listo. Yo a esto los voy a seguir. Y después en tercero, cuando me tocó elegir, me acordé y dije, bueno, me gustó la parte de la electrónica, voy a ir y voy a probar. Total, no sabía mucho. Y bueno, fue ir a probar, me gustó y seguir. Se animaron, se animaron a probar, muy bueno. ¿Hay algún tipo de robot? Viste que siempre hay noticias sobre robots que hacen de todo, desde los que están en la casa, los que te pueden ayudar en el aeropuerto y dispositivos electrónicos que a veces no son un robot con forma de persona, pero que realizan un montón de tareas. ¿Hay alguno que les ha llamado la atención en el último tiempo? De todo lo que circula en las noticias. Salió uno últimamente que me pareció muy copado, que es como un transportador y te sigue a vos. Y la gente lo estaba empezando a utilizar en las calles también y para ir de compras. Y me parece que es muy interesante que gente que quizás no puede cargar con las bolsas y las compras pueda llevar el robot, que lo siga sin necesidad de andar con el carrito atrás. Chicas, y algo que se destaca de la noticia, además del premio que tuvieron, la edad, la iniciativa, todo, es que es un equipo 100% femenino, ¿no? A edades quizás más tempranas vemos más mujeres interesadas en la robótica, en la tecnología en general. Pero, ¿qué pasa con la gente más grande con la que ustedes están en contacto también en talleres, en distintos espacios donde tienen que trabajar? ¿Cómo ven el cupo de género? ¿Hay mujeres donde ustedes digan, bueno, me representa esta mujer, quiero ser como ella, son más varones? ¿Cómo lo ven eso en la gente más grande? Y en general son siempre más hombres, pero hay un tema de, bueno, las generaciones y cómo se va avanzando en el tema. Obviamente que más chicos somos siempre más y se va viendo de los más chicos de los años. En tercer año hay muchas más chicas que las que somos en quinto. Pero es por eso, es por seguir intentando que se sumen. Igual nosotros tenemos profesoras también, Mica Viegas, Top, nos enseñan robótica ellas, entonces nos sentimos representadas y no es algo que nos afecte. Tal vez, es decir, no tengo profesoras, pero sí es verdad que, bueno, hay menos mujeres en el campo y es una realidad y es lo que se intenta cambiar en el futuro. Sí, nuestra profesora que nos dio a través de este proceso fue Mica Viegas y fue como una profesora y realmente es recopada y sabes que le encanta un montón la robótica. Y que lo sabe, entonces no es un tema que diga. Hay algo que es recultural también, que es no solamente qué profesoras tuvieron y qué les enseñaron en la escuela, sino qué jugaban de chicas y si en sus familias, en sus casas, les ponían a disposición algunos juguetes o no sé, actividades que son multigénero, a qué jugaban de chicas. Todo. Sí, creo que las tres ninguna tuvimos en una familia muy encerrada en el respecto, entonces todo lo que queríamos hacer se hacía y no nos sentimos limitadas a nosotros. Tal vez no jugábamos con electrónica, pero... Claro, porque era un poco peligrosa la chica, un soldador y que se queme. Pero sí, siempre esas cosas que se queme. Claro, bueno, pero capaz te regalaban una caja de herramientas. Que yo ponía a mi hermana, esto es literal, le gustan las herramientas, jugaba mucho con autitos, con estaciones de servicio. De pronto elegía esos juegos y los tenía, no sé si a ustedes les pasaba igual. Cosas que usualmente uno dice, eso es de oro. O los ladrillitos. Porque es mecánica. Los ladrillitos o los legos. Claro, los legos. Yo solía pedir legos en general que me traigan. Y allá en la competencia, ¿vieron también que había pocas mujeres? O en Israel, digo, ¿participaron de cuántos países, cuánta gente más o menos? ¿Cómo era la proporción? Eran cuatro países. Estábamos Argentina, Estados Unidos, México e Israel. Eran diez robots en total porque había países con más de un robot. Y habrá, aparte de nosotras, no sé, una chica más y una jueza que era mujer. Por eso. O sea, que evidentemente esto que mencionaba Flora, digamos, ocurre en el mundo más allá de que ustedes quizás no vivieron esos sesgos, no fueron limitadas ni en el colegio ni en sus familias, pero como bien decían también, es cierto que existe todo ese tipo de límites. Bueno, todavía no saben qué van a estudiar, pero ¿tienen alguna idea, por lo menos, cuáles son las carreras que están barajando? Ingeniería electrónica, ingeniería informática, sistemas, mecánica capaz. Y ahora que se habla tanto de la inteligencia artificial y que va a reemplazar tantas tareas, por ejemplo, dentro del área de la programación y todo lo que es fabricación ya se utilizan también, ¿no les da un poco de miedo todo eso? ¿No les hace pensar que quizás tendrían que elegir alguna otra orientación o les parece que no tiene nada que ver? No, o sea, se puede también especializar en la inteligencia artificial, pero al fin y al cabo está generado todo por tecnología. Entonces, si estudiás en esos campos, la verdad, miedo no me da, de hecho, es más curiosidad. Sí, aparte, puedes aprender sobre la inteligencia artificial y puedes crear tu propia inteligencia artificial. ¿Pero no les va a competir? ¿No piensan que les puede sacar el día de mañana el empleo? No creo. Además, yo creo que en vez de nosotros amoldarnos nuestra lección a la inteligencia artificial y al futuro, creo que la inteligencia artificial con la avanzada que está se puede amoldar a todo. O sea, lo podríamos usar en cualquier cosa sin necesidad de tener que nosotros pensar y si esto nos puede servir y si esto al final que estoy estudiando después al final va a ser en vano. Además, la tecnología evoluciona tanto que lo que vayamos a aprender tal vez lo aplicamos en otra cosa después con la inteligencia artificial que evolucione o aprendemos sobre eso y generamos inteligencia artificial. Es tan amplio que podemos también nosotros arreglar. Sí, la vemos como una herramienta. Acá Norberto Mastrán Chelo nos escribe y dice, esta es una juventud ejemplar. Muy bien, Norberto, así es. Justamente igual un poco en relación con lo que decían ustedes, anoche hicimos un evento acá de la UTN, la previa de lo que va a ser el octavo día, un evento que organiza la UTN y que se va a llevar adelante el 11 de mayo a partir de las 17 horas en el Planetario. Y cuando hablábamos de estos temas con los integrantes de la universidad decían, mira, no importa que sea filosofía, historia, o sea, pasen por la universidad, más que los cursos cortos, porque lo que te da la universidad son las herramientas para pensar y repensarte todo el tiempo. Y además te da algo que es la comunidad. Esto de establecer lazos que también es súper importante, ¿o no, chicas? Porque son tres, digamos. No es lo mismo estar sola que estar acompañada. Se piensa mejor, ¿no? Más divertido. ¿Cómo lo vivieron ustedes todo el proceso? Claro, o sea, contentas. Fue un proceso hermoso. Además, las tres juntas, más Rubén, el profesor, la pasamos muy bien. La hiciste un buen grupo, de decir, bueno, pasamos una semana juntos trabajando, viajando, compitiendo. Y todo fue un buen, no tuvimos ninguna mala experiencia, nada, que nos hayamos pasado mal. Fue todo bueno. Entonces, nada, fue como un cariño en el grupo también, porque varía mucho con las personas. Bueno, chicas, un orgullo. Las vamos a decir con un gran aplauso a Flor, Isa, Sofía. Gracias, chicas, genias. Genias, sigan estudiando. Bravo, bravo, bravo. Sigan estudiando. Gracias. Gracias. Chau. 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 No.